Es importante estar conectados en tiempos de pandemia. Actualiza tus datos. Ingresa a www.ups.edu.es y dirígete a Acceder. Ingresa tu correo institucional y contraseña. Da clic en la opción Datos personales. Ahora dirígete a la opción de contacto y da clic en Editar. Cuando hayas ingresado tus datos, da clic en Guardar. Si tus datos personales, lugar de nacimiento o dirección están incorrectos, dirígete a la pestaña Solicitar. Selecciona el campus y redacta las correcciones que requieras. Mantente conectado e informado. Actualiza tus datos.